que onda mi gente estoy contento porque va pasando el tiempo y este año voy a competir en calisthenia obviamente en mi peso y le tomo que echar ganas porque ahorita ya bajé 20 libras que son como 12 kilos entonces estoy contento vamos bien vamos lento pero vamos bien estoy contento por eso vamos lento porque pues todo tiene que ver el ambiente social el trabajo ahora que soy troquero pues me quita mucho tiempo y estoy pues muy apurado pues realmente tengo que hacer tiempo para hacer ejercicio y hay días en los que de plano si no no se puede ahorita mi truquista en el shop tengo que bajar a 175 libras que es mi peso en el cual yo consejo una almohada en el barrio y es mi peso adecuado la regla es de 170 en adelante es una categoría de peso peso pesado peso pesado 169 hacia abajo es para peso pluma realmente hay dos categorías en canisteria que es esa de 140 a 165 libras y la de peso completo la de peso pesado es de 170 hasta 200 y feria pero quiero llegar bien bien quiero bajar a 170 las últimas dos semanas y recuperar 5 libras de pura proteína entonces estoy estamos bien ahorita peso 192 hasta 6 meses pesaba 225 libras cuando recién me gradué de la escuela y comencé a trabajar cuando recién me gradué comencé a trabajar y eso pesaba 225 libras y emocionalmente tiene mucho que ver todo cuando comencé a bajar de peso tenía novia y yo usualmente ya sé que muchos tienen la idea de que estás soltero bajas de peso rápido para mí no entro en estrés cuando estoy soltero y hay cosas que hago cuando estoy soltero como enfocarme un poco más en el trabajo hacer las cosas en el trabajo pero en el gimnasio pues entrando emocional y ahorita estoy soltero ya voy parados 8 meses de soltero me siento bien gracias a Dios estamos estables emocionalmente me gustaría tener pareja para entonces porque voy a dar mi máximo voy a dar mi máximo eso lo tengo bien presente las veces que yo me he puesto así bueno bueno es cuando tengo novia porque le echo más ganas no sé que se en serio y ahora que pues tengo más experiencia en el trabajo creo que todo va a fluir y estoy soltero yo creo principalmente con malentendidos usualmente no sé si yo no me comunico bien o no entienden a lo que a veces quieran me refiero a veces me río de algo y no era broma resulta que no era broma entonces yo lo entiendo de diferente manera y a veces es broma y no me río entonces es así como que chale y por esas cositas estoy soltero para que no por infidelidad no por nada así en serio más que nada son malentendidos que no sé entonces yo sé que van a ver eso yo no sé me disculpo si alguna vez han malentendido alguna algo emoji alguna frase no sé los videos del tematch los videos del tematch principalmente son para los hombres no son para las mujeres cuando yo pon un video del tematch es para los hombres los hombres solteros específicamente por qué por qué yo sé lo que es entrar en depresión cuando alguien te deja yo no sé yo sé lo que es perder la l de loser yo sé y no lo digo por la reciente no bueno por las varias otras que me han dejado este y el tematch pues básicamente no en todo tiene la razón está fuera de contexto lo que dice pero si me quiero disculpar si alguna ex o alguna casi algo me ha malentendido la verdad y en este tiempo he tenido he tenido problemas con algunas mujeres que estuvieron en el pasado con ellas entonces comete unos comete unos errores de andar publicando cosas que son para ellas y las casi algo se lo toman personal entonces son para ellas entonces las eliminas para que no vean pero porque las eliminaste si es si es la casi algo entonces bueno entonces es un rollo el que me mentira es un pinche rollazo pero relativamente tiene que ver con mi pasado y los que me conocen digo por algo tengo suscriptores por algo me siguen no 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 porque porque algo aporto a la sociedad ese es mi entendimiento me disculpo con personas que hayan malentendido mis intenciones no 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 descansando pero comenten abajo que piensan ustedes que piensan que yo debo de cambiar que piensan que como youtuber tiktoker ahora que recientemente he estado publicando tiktok me cae mal desde hace años no me llegué en tiktok pero me voy a dar la oportunidad de este año tiktok youtuber que hay una serie de campeón este cuate que virtudes puedo añadir como persona como amigo como hombre como Jim Rance con el trabajo déjenme saber que opinan porque yo soy para eso y yo realmente soy de los que buscan un cambio busco un cambio radical tengo ya 31 años entonces ya no no sé para 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 y he pasado una he pasado mal he aprendido mucho cuando la pasas mal esa es otra cuando la pasas mal aprendes más de cuando la pasas y esa es una gran virtud que tenemos nosotros que nos sigo nos sigo entonces me tengo que abrir siempre hay en el en el principio de año siempre ya llevo como tres años así haciéndole hay un video en el cual se cierra un ciclo y comienza otro psicológicamente y emocionalmente entonces creo que este es el canal digo este es el video este es el video en el cual 2024 comienza Dios me los bendiga sin fitness los amo Dios me los bendiga a todos